Muy bien, vamos con la pregunta número 7 ya para el nivel de 5 millones de pesos, 5 preguntas, si las contesta con la verdad se lleva a 5 millones, si una de ellas no le contesta con la verdad, ya se la da, está usted por su pregunta. Listo señor, pregunta número 7, ¿se practicaría una limposucción para verse más atractivo? ¿Usted cree que con este cuerpo ya necesito de una limposucción? Es, es, mierda. Pregunta número 8, ¿alguno vez vendió droga en los establecimientos en los que trabajaba? Ay, Dios mío, este marica me tiró el negocio, ¿verdad? Este lo vamos a hacer en todo en Colombia. Ay no, qué chispa, qué tal. Colombia. Pregunta número 8, ¿protagonizaría una película pornográfica por mucho dinero? Sí, y hasta gratis. Y, 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 y. Pregunta número 9, ¿alguna vez consumió azúcar? No, nunca jamás. Y, 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 y. Ay, qué tal esta pendeja, cómo así que falso. Y, ¿sabe qué? Ay, a lo bien yo no necesito este berraco concurso, para eso yo tengo un puesto de presidenta en una gran empresa. Pregunta número 9, ¿verdad? Está bien, soy la asistente de gerencia. Pregunta número 9, ¿verdad? Sí, está bien, me prostituyo ya, contenta, me prostituyo. Eso es, ¿verdad? Yo creo que mejor mover esta vaina porque si no van a descerminar diciendo que la locota es la peor loca de toda Bogotá. Eso es, ¿verdad? Yo creo que mejor mover esta vaina porque si no van a descerminar diciendo que la locota es la peor loca de toda Bogotá. Gracias por ver el video.